A través de rayos X descubrieron que una bebé tenía un crucifijo en su esófago. La madre llevó a la niña al hospital al notar que sentía molestias. A la niña se le realizó una endoscopía para extraer el objeto. Tras el procedimiento, se informa que la bebé goza de buena salud. Tratar primero de poder extraerlo no se podía, pues estaba incrustado. Entonces, la verdad hemos tratado en múltiples ocasiones hasta que en una de esas he logrado movilizar el cuerpo extraño y he podido sacarlo.